saludo cordial clientes amigos y suscriptores de acero hogar distribuidor en esta ocasión vamos a indicar un difusor de aromas bluetooth este es muy muy especial tiene una capacidad de 200 mililitros y bueno vamos a ver de qué se compone aquí las características tenemos también aceites esenciales disolubles es muy importante una buena calidad de aceite esencial para proteger este precioso artículo bueno aquí tiene la tapa aquí es el pin donde podemos colocar el adaptador de corriente que viene incorporado los altavoces en la parte inferior y los tres botones luz y parar y el tercero encendido ok el manual de instrucciones bueno ahora les damos a conocer cómo se lo programa con el celular y en esta cajita finalmente tenemos el adaptador ok las características entrada de fuente de calor perdón fuente eléctrica salida 24b voltios 650 miliamperios en fin pues bien ahora conectamos y cuando conectamos él tiene un sonido particular eso nos indica que está listo para funcionar otra prueba ok ahora bueno el primer botón es para encender la luz led el segundo parar y el tercero para definir el tiempo una hora tres horas o seis horas de niebla continua aquí está el depósito 200 mililitros de capacidad creo que es muy bueno indicación de máximo nivel perfecto vamos a colocarle una cantidad de agua y unas gotitas de aceite esencial tapamos ok esta el presionarlo una sola vez queda digamos el led estático y al presionarlo nuevamente comienza a cambiar de colores eso lo miramos al final tiene una figura práctica y decorativa verdad bueno encendemos y en este momento comienza a producir la niebla es un vapor frío que se combina con los aceites esenciales ideales para perfumar el hogar como aromaterapia nada más genial que llegar a tu hogar y disfrutar de estupendos aromas ok opción al presionar una vez una hora presionamos para tres horas nuevamente presionamos para seis horas y finalmente en la opción on es continua ahora bien vamos con la opción bluetooth ajustes nos vamos a bluetooth correcto ahora bien tenemos que presionar el primer botón de la luz y los sostenemos unos dos o tres segundos para que comience la búsqueda aquí nos aparece send music tocamos y nos solicita emparejar con el dispositivo le damos emparejar perfecto ahora bien ya podemos disfrutar creo que suena muy bien verdad el volumen se ajusta desde tu dispositivo móvil el sonido considero está muy muy bueno controlamos el volumen desde nuestro dispositivo controlamos el volumen desde nuestro dispositivo y también el cambio de colores los leds recuerda el primer botón lo presionamos dos veces genial los difusores de aceites esenciales producen aromas muy agradables necesitan aromas situaciones tú en las Muy bien, aquí algunas muestras de esencia disoluble Esta es la que más me encanta Ok Bueno, instala este artículo en el lugar que tú prefieras Para relajar, dormir mejor, aumentar el buen estado de ánimo Maximice los beneficios para la salud de la aromaterapia con difusor de aceites esenciales Y puedes variar el aroma con las esencias disolubles Es perfecto Lo mejor para tu hogar Qué genial este dispositivo capaz de vaporizar mediante vibraciones Partículas de aceites esenciales en el ambiente Si te gustan estos vídeos, manito arriba, comparte, suscribe, comenta, déjanos tus experiencias Y bueno, como siempre digo, hasta el próximo vídeo Chao, chao 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 Gracias por ver el video.